La 2C, este domingo a las 23, en Barrio Fantasma. 88 viviendas sociales, sin dueños, sin constructores, sin responsables. Yo estoy triste en verlo así. Si una rata te enfrenta con un gato. Ah, va con ti. La 2C, con Martín Sisioni. ¿De dónde sacan acá? ¿De dónde vas? No, 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 no. Domingo, 23 horas por T. La 2C, este domingo a las 23. La Plata Sin Luz. Ya es la madrugada, te vamos a mostrar el lado oscuro del apago. No quieres ahí nada. No quieres, la gente así está ahí nada. Graciela, estás ocupando hoy el rol de seguridad de la escuela. Sí, entre todos los vecinos sí. Nos ayudan a que el lugar no sea ocupado. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes cuando... La 2C, con Martín Sisioni. ¿Hace cuánto que no dormes? Y ya estuve casi dos días. Domingo, 23 horas por TN. La 2C, este domingo a las 23, guardianes de la campaña. ¿De qué se trata? Más que nada estamos acá para mirar que no lo rompan, que no se lo roben. Como por ejemplo, ese que está escrito. ¿Vos cuando ves que alguien viene está pintando con el oso del cartel? ¿Qué haces? No, nos piden que grabemos, que creemos. La 2C, con Martín Sisioni. Y al abrazo de la democracia. Ahí está. Domingo, 23 horas por TN. La 2C, este domingo a las 23, economía Catán. ¿Cómo está González Catán después de las elecciones, después de la devaluación? Subió todo. Estaba vendiendo entre 8 y 10 cajas, por 10. Después de las elecciones, 3 cajas. ¿Cuántos ramos me vendiste hoy? Nada, ninguno. No abrí cajas todavía. Tengo muchos fiados. ¿El fiado? Es como anotándolo. Acá es Matanza. Mira, ¿compraste un dólar alguna vez? Sí, por lo menos hace 7 años, 8 años atrás. ¿Y lo tenés todavía, el dólar este? No. La 2C, con Martín Sisioli. Todo venda. Todo venda. Domingo, 23 horas por TN.